Música Era más blanda que el agua, que el agua blanda Era más fresca que el río, naranjo en flor Y en una calle despidió, la tarde encendida Llevó un pedazo de vida y se marchó Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Después, ¿qué importará el después? Toda mi vida es un ayer que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Que le habrán hecho mis manos Que le habrán hecho Para dejarle en el pecho Tanto dolor Dolor de vieja arboleda Canción de esquina Por un pedazo de vida Naranjo en flor Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor Que se escaparon en el viento Después, ¿qué importará el después? Toda mi vida es un ayer que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz